Diversa TV.cl el primer canal polideportivo de nuestro país por streamer, estamos con la U de Chile Santiago Morning, está arriba la U por 19 contra 9 por el tercer y cuarto lugar, luego estamos con la gran final de USAP y Opalle saludamos al director Néstor Rivero y a Cristian Nebo que está en la cámara mágica con ustedes Boris Pontigo, sí otra vez viviendo la magia de los deportes hoy balón mano, vemos a las azules enfrentándose a Santiago Morning luego Cristian nos indica cómo se ha desarrollado esto un poco en el primer tiempo porque realmente es alto la convocatoria de goles de la U ¿por qué no está en la final la U? pregunto yo Cristian porque perdió la disputa con Opalle, Opalle fue muy superior a la U y hoy día la U está siendo muy superior a Santiago Morning, sobre todo en el primer tiempo pasó por arriba, está pasando por arriba a Santiago Morning veamos cómo plantea este segundo tiempo a Santiago Morning ahí está jugando la U, muy bien marcada por la jugadora de Santiago Morning la número 3 era Paula Bermúdez son los comentarios de Cristian Nebo estamos en vivo y en directo estamos al aire, director, sí Diversa TV, saludamos a la liga de balón mano y a la federación a través de Don Marcel saludos para él bonito al centro, la 14 jugo rápido, Carolina Verdejo ahí está Carolina Verdejo para Mariela Christensen hay un número aquí la alineación de la U que no está que es la número 14 o hay un error de número pero no está la 14 yo soy bien rápido con el número con el logímetro está así la 11 Constanza de 11 la 14 no me aparece acá mi querido Cristian ¿usted la conoce ella? a lo mejor hay un error de número de hecho hay 2-4 Fernanda Ardiles y Carla Scarafio una de las dos es la que lleva el 14 era bonito el centro para Christensen lo cortó todo ahí la número 3 Bermúdez ahí está Bermúdez jugando para María Valle Paula Parra está Bermúdez se está armando el chaguito Santiago Morning en el femenino del balón mano para la chica Parra bloqueada por la número 10 por Christensen ha cobrado el señor Aguilera Cristiana Fernanda Ardiles entonces lleva la número 14 estamos viendo la nómina viendo ahí la nómina oficial con Diversa TV en vivo y en directo la gran final viene en breve centro largo se le pasa ahí a la número 15 Palacios Ingrid va a reponer la U desde atrás ahí está Carolina Verdejo Cristian por ahí está la número 4 Scarafia quería probar Verdejo deja el espacio para Cristian Mariela probó la número 2 llevando un golazo Carolina Verdejo en altura y cayendo por la diagonal bonito gol usted está en la sintonía no usted está en la imagen corporativa del canal Polideportivo se llama Diversa TV y el Facebook para el balón mano es balón mano nacional para sus mensajes para sus saludos saliendo de Arica a Punta Arenas estamos por todo el mundo dando vueltas aquí a la gran final femenina del balón mano Carla Scarafia con la pelota para Cristian Sen este es el balón mano chileno bonito deporte olímpico ahí va Verdejo buscando un claro Cristian Sen jugó rápido ahí hay obstrucción se ha cobrado la falta así es falta falta en defensa hay que decirlo en el primer tiempo las arqueras de la Universidad de Chile tuvieron un gran gran primer tiempo y la número 11 de la ULA Constanza y la número 2 Verdejo la jugadora más destacada del partido hasta el momento jugadora destacada diversa con más diversidad así es desde el CEO centro de alto rendimiento olímpico estamos viendo pasaba la número 3 Hermosilla Bárbara muy bien muy bien la marca de la número 6 Paula Parra miren la salida rápida de Santiago Morning ahí está Parra buscando el espacio va a probar ella muy bien la abertura muy bien la portera de la U sigue Santiago Morning convierte la número 20 Pabla López Pabla López para Santiago Morning marcando el décimo va a partir la U ahí está Carolina Verdejo rápidamente para Christensen Ardiles Fernanda Ardiles Fernanda Christensen Ardiles Christensen ahí está la número 3 que es Hermosilla Bárbara Christensen quería entrar muy tapada la número 6 va a jugar entonces la U ahí viene Ardiles Fernanda Daniela Barriento fue la que cayó hace poco la número 6 sigue jugando la U dominando Christensen quiere pasar muy bien obstaculizada por parte de este murallón que le ha puesto Santiago Morning al lado en este segundo tiempo podría haber sido a la contra Christensen buscando la portera tapó muy bien por lo demás me parece que sin escoria si hubiera Santiago Morning Paula falla técnica va a jugar la U rápido ahí está Verdejo para el número 3 tenemos gol tenemos gol de la U Bárbara Hermosilla convirtiendo el tanto 22 en este segundo y último tiempo bonito gol de la Barbie muy lindo gol de la Barbie buena significación mucha técnica para eso le recuerdo Boris que de aquí de este torneo metropolitano ya hay 3 clasificados para el nacional que son Balón Mano Valle Balón Mano Usab y Universidad de Chile que está clasificada por derecho propio por ser la campeona del año pasado extraordinario que buena noticia cuando teníamos gol de Constanza Deuster con la número 11 para Universidad de Chile marcando un nuevo tanto 3 ya que van a los nacionales ellos tendrán que jugar me imagino con los equipos de región jugando Ingrid Palacio jugó rápido para Parra la pierde se viene Verdejo se viene Verdejo sola la número 2 va a levantarse hace un golazo ahí Carolina Verdejo anotando un nuevo tanto para Universidad de Chile el 24 se rearma Santiago Mornin desde el medio ahí está la chica Parra para Pablo Bermúdez Ingrid Palacio para el número 22 tocó rápido que fíjese usted un detalle tampoco la tengo aquí en nómina la número 22 de Santiago Mornin tampoco está pero luego sabremos la información sigo jugando la U Tabardiles Fernanda es una bonita estrategia la número 9 Natalia Martínez no resultó se viene Santiago Mornin 22 ahí avanzaba Verdejo obstaculizada la jugada de Natalia Martínez va a jugar Santiago Mornin se cobró invasión en esa jugada se cobró invasión así es muy bien para mí cae un poquito más la número me digo de inmediato a la número 3 hay dos minutos para la jugadora Cristian dime hay dos minutos para la jugadora de la U se va afuera la número 10 Mariela Christensen jugando Santiago Mornin ahí está Parra puede ser tapó la portera azul la portera azul usted sabe el nombre ¿no? ¿cierto? ¿no? vamos a ver de inmediato su numeral en breve estamos con ello esta parra la número 11 otra vez la portera de Universidad de Chile sacando de ese balón se rearman las azules han hecho partidos hoy día las dos porteras de la U han tapado todo se movió la banca azul entró Bucarey María José Verdejo Bucarey Ardiles Martínez Natalia aquí puede venir una contra ahí pie pisó la pelota ahí la deportista de Santiago Mornin la número 15 Ingrid Palacio Bucarey tocando rápido para Ardiles es Movediza Ardiles para Hermosilla Bárbara piensa primero muy bien Bucarey buscando el claro la número 9 que es Martínez Natalia todo esto lo cierra Coria para Santiago Mornin viene la contra muy bien marcada por la número 3 no pasó nada en este contragolpe estamos en el balón mano buscando los pivotes y todo eso está jugando la U desde atrás la número 7 María José Bucarey restan de partido 20 minutos con 47 segundos obstruye Coria al suelo va la deportista de la U y Santiago Mornin se cobra la falta para Universidad de Chile va a jugar Bucarey para Ardiles ahí va Verdejo Movediza Verdejo y convierte desde fuera del área el tanto 25 para Universidad de Chile muy buena jugada Verdejo un nivel extraordinario está mostrando hoy día junto con la Coni la número 11 pero sabe que Santiago Mornin es muy Movediza Paula Parra también la número 6 en la que trata de armar un poco ahí está tratando de hacer algo con sus compañeras es muy Movediza trata de cortar el juego pero faltan más Paula Parra eso es lo que pasa seguimos con el partido ahí está la U Carolina Verdejo ya volvió Mariana Christensen luego de su dos minutos que estuvo fuera por castigo Ardiles jugó por allá ahí está la número 3 Hermosilla Bárbara Ardiles otra para Fernanda buscando el espacio Verdejo muy bien bloqueada por la deportista de Santiago Mornin Fernanda Christensen rápido jugaron ahí está Christensen se elevó estuvo cerca pero no hay tanto para la U sale Santiago Mornin no ahí la rozó la jugadora Santiago Mornin y le toca por ende jugar a la U y salía del costado es Cobro desde el costado que favorece a la U desde terreno propio de Santiago Mornin ahí está Verdejo abre muy bien la pelota y convierte un tanto la número 3 para la U Bárbara Hermosilla luego de ese bonito pase de Verdejo Cristian está bonito el partido entre la U y Santiago Mornin más allá de los goles así es una bonita jugada técnica de la U un muy buen pase abrió la cancha y la Barbie finiquitó como sabemos muy bonito partido ahí está jugando Santiago Mornin bloqueo Verdejo antes está el cobro de Hugo Caña Cañas eso es me acuerdo de Álvaro Mesa y ahí está uy era bonito el tanto de Ingrid Palacio y tapa nuevamente la portera de Universidad de Chile podríamos hacerle una nota a la portera cuando terminemos ahí está jugando Verdejo va a preguntar al director ahí está Rivero ahí está la número 9 se la dejó a la número 6 de la U convierte un nuevo tanto Daniela Barrientos para Universidad de Chile saliendo Santiago Mornin Candy jugaron rápida ya para Ingrid Palacio ahí está Cori la número 3 este es gol muy bien Paula Bermúdez convirtiendo abajo a esta dura y fuerte arquera de Universidad de Chile Martínez Valentina Martínez Valentina muy bien bloqueada se cobró lo cobró Hugo Cañas ya jugó Barrientos Cristian Sen bloqueada por la jugadora de Santiago Mornin otra falta Cristian tenemos en cancha en este minuto arbitrando a don Javier Cerona que es el coordinador general de los árbitros de los árbitros en Chile así que un importante aporte para este partido está para nota también puede ser le va a preguntar a nuestro director que está en el sector alto ahí está tratando de armar el juego Paula Parra ahí está de nuevo Paula aquí está el gol de Paula uy tapó la portera de mucho trabajo y esfuerzo físico Paula Parra hay que decirlo para Santiago Mornin Cristian Sen se juntan las azules con Aileen Doring o Doring se mueve toda la banca Martínez Valentina ahí va Cristian Sen este es A y tenemos nuevo tanto la número 5 es ahora quien convierte Aileen Doring o Doring cuando tenemos minuto técnico para la banca de Santiago Mornin toda la imagen con la banca de Osvaldo González Esteban Abasúa y Andrea Bermúdez está dejando mucho espacio Santiago Mornin atrás las jugadoras de la U están entrando muy fácil a lanzar y producto de ello es el resultado del marcador nada más algo tiene que hacer ahí Santiago Mornin apretar mal las marcas rearmarse un poco en la defensa y ver cómo controla esta jugadora de la U Sí, pero también tenemos creo que la U de Chile tiene más banca que Santiago Mornin en mi apreciación en este minuto técnico Bueno, lo que ha tenido la U también hoy día es que trajo a su arquero a jugar se han mandado un partidazo Necesitamos el nombre oficial de la arquera de la U para no confundirnos por favor Se acaba el minuto técnico para Santiago Mornin retomamos el partido Restan 16 con 7 16 minutos con 7 segundos Isadora Velázquez con la 18 en la portera oficial le dan un descanso a Paula Parra que ha sido para mí la más movidiza de Santiago Mornin trata de ingresar ahí la número 3 estuvo cerca pero ya estaba afuera Bermúdez fue la que probó ahí Se cobra penal para Santiago Mornin Se cobra este penal señoras y señores y aquí está la opción real para Santiago Mornin ahí está Paula tenemos gol gol para Santiago Mornin señoras y señores desde el Olímpico jugó la U ya en el medio Cristian Sen Valentina Martínez falta sale Mornin sale Santiago se demoraron un par de segundos en la salida López ya jugó atrás para la número 9 que es María Valle es Valle o Valdés me parece una uva acá la número 15 ahí va la número 9 bonito gesto técnico de Cori la número 22 ahí juega la U Martínez Natalia para Cristian Semariela se juntan bastante con Hermosillo y Bárbara se conocen bastante bien ahí está la número 16 Martínez Valentina muy bien la marca de Santiago Mornin 28 a 13 el marcador así lo indica quedando 14 minutos con 20 segundos hay silbato caminó así es con la pelota no se puede hacer eso Deporte Olímpico esto es balonmano es la final del Metropolitano Campeonato Femenino organizado por la Liga por la Federación tratando de salvar nuevamente Isadora Velázquez Cristian Semariela para la número 16 Martínez Valentina rápido para la número 9 que es Natalia Martínez ahora la tira número 5 Darren Allen muy bien la portera salvando ese tanto pero se cobra el penal y se va expulsada por dos minutos la jugadora Paula número 3 de Santiago Mornin Paula Bermúdez Paula Bermúdez frente a la pelota en sus manos ya Bárbara Herbosilla tenemos gol para la U es el 29 vamos a ver si descuenta más Santiago Mornin y hasta Paula Bermúdez en la pista en la cancha del Olímpico aquí en Ñuñoa Cori Ingrid Palacio ahí va Parra puede ser bonito centro para Cori va a probar de ese ángulo anda muy bien la chica de Santiago Mornin había convertido hace pocos instantes Ayrin Dering ahora para Dering Martínez Valentina con Bucaray Bucaray Martínez Bucaray se le suelta la pelota bien exactamente ahí está Parra tratando de luchar recupera la Universidad de Chile Bucaray jugó rápido para Hermosilla Bárbara se le va la pelota a la número 5 de la U que es Ayrin Dering Parra que buen centro que colocó al área este gol el número 15 Ingrid Palacio después de ese centro maravilloso de Paula Parra convierte Santiago Mornin bonito centro habilidosa la jugadora Santiago Mornin la más habilidosa ahí Paula la número 6 Paula Parra tengo entendido acá al menos dice eso son las dos Paula la 3 y la 6 la más habilidosa para mí Santiago Mornin el chiquito Mornin del femenino en el balón mano entró sola y la número 3 de la U Bárbara Hermosilla aquí usted respira un poco mal y ya es tanto usted está en Diversa TV primer canal por streaming de los polideportes de nuestro país ahí está Corina si ese es el sector apropiado le pone la pelota ahí es gola número 22 que convierte en el tanto número 15 hay un choque entre los dos jugadores de Santiago Mornin pero muy bien el cierre el muro que están poniendo para la U para que la U nos siga sumando porque el tiempo ya comienza a avanzar rápido era bonito lo que quería hacer Hermosilla Bárbara no lo logra muy bien Mornin hay silbato de Cañas Cañas un empujoncito ahí Martínez Valentina para Derwin que bueno el centro es gola la número 16 Valentina Martínez convirtiendo un nuevo tanto sola la dejó que buena jugada vio el espacio puso el pase y la finiquitación excelente jugadón de la U jugando Santiago Mornin y convirtiendo la número 20 Pabla López para el seguido Mornin del femenino de balón mano que cantidad de Pablas que hay en este partido muy buena acotación Cristian Cristian Nebo seguimos en el olímpico está bonita hasta es una final anticipada por el tercer y cuarto lugar hoy día se premia a finalizar la jornada y usted lo va a ver por Diversa TV vamos a ver quién será el campeón si Usap Usapa o el club Ovalle ya hay minuto técnico para Universidad de Chile cuando restan 9 minutos con 49 segundos esto es Diversa TV Cristian por favor toda la imagen para las azules del balón mano está difícil yo veo difícil que Santiago Mornin pueda revertir el marcador la U está muy bien paradita en la cancha en estos últimos minutos se ha relajado un poco ha soltado un poco las marcas pero yo creo que en este minuto su DTL está diciendo aquello está reprendiendo un poquito esa soltura que han tenido las chiquillas con las marcas y que le ha permitido a Santiago Mornin descontar en el marcador pero ambos equipos están jugados la U está ha seguido echando la pelota adentro ha seguido convirtiendo y Santiago Mornin buscando acercarse en el marcador ahí está la chicharra que indica que vamos a ir al segundo perdón a este último tiempo de partido 9 con 49 y este último minuto técnico porque tengo entendido que es un minuto por tiempo reglamentario así es jugadora del partido diversa para mí hasta el momento me quedo con la portera azul Isadora Velasquez muchachos la verdad es que esta portera tuvo un extraordinario primer tiempo así es que sí, comparto con ustedes en cierta medida pero tengo también mi jugadora la misma Barbie la número 3 que está en cancha ahora la número 2 la Kitty de la U y la 11 la Constanza hicieron un muy 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 buen primer tiempo hoy día en este minuto están descansando en la banca y yo creo que van a entrar en cualquier minuto y van a seguir marcando la diferencia cuando atacaba Santiago Morning y todo se perdió en salida para la U ahí está la número 16 Valentina Martínez jugando para Baby como decía acá Cristian Hermosilla la número 16 toma la pelota Martínez esta Baby muy bien lo que hace un giro 1, 2, 3 y 4 y gol hay doble silbato hay gol así es Bárbara Hermosilla marcando un nuevo tanto para la Universidad de Chile el tanto 32 Cristian Neu jugando Morning Santiago ahí está Paula Parra abrió muy bien para el número 15 Ingrid Palacio Bermúdez con María Valdés O'Valle muy largo el pase muy largo el pase no pudo llegar Corín sale la U dando botes la pelota a la número 16 ahí está Baby ahí entró la número 14 se lo pierde Ardile Fernanda muy arriba del pórtico Ines Coria me parece que es la número 1 Santiago Morning ahí sigue el Chaco sigue Chaco Sigue Chaco Morning del balón mano tapó la portera hubo cambio en el pórtico de la Universidad de Chile jugando rápido la U entró Francisca Pérez muy buena anotación Cristian vamos a ver cómo anda Panchita Pérez aquí con estos últimos minutos por arriba del travesaño María Valdés Pérez jugando la U estaba la número 3 Bárbara Hermosilla hay un empujón va a sacar la Universidad de Chile Bernardo Ardile jugó rápido la número 3 entra sola y en diagonal convierte un nuevo tanto para la Universidad de Chile Bárbara Hermosilla 7 con 8 se mueven las bancas así es Cindy Candy perdón Candy Sala está y en la pista ahí está Parra puede ser bonito para la número 15 abrió bien para que apareciera por allá la número 11 recién ingresada Candy desde atrás jugando Francisca Pérez Alejandra Barros jugó rápido nada la número 8 se equivoca Valentina Galvez recupera Santiago Morni esta puede ser obstrucción ahí dentro Parra pegó en el palo y vuelve a reintentarlo no se cobra falta para a favor de Santiago Morni esto es Diversa TV llevando el balonmano la fiesta del balonmano femenino en finales ya está Coria marcada por la número 16 Valentina Martínez a reponer Santiago Morni aquí puede ser muy bien muy bien la intentona la número 15 de Ingrid Palacio ahí está Parra no puede salir la U por ahora muy bien Santiago Morni Bermúdez Paula Paula Parra está la número 11 Candy Parra hay obstrucción sigue Santiago Morni atacando fuertemente en estos últimos minutos Bermúdez bonita la quiso con Parra la pierde pero vuelve a recuperar muy bien Paula Parra luchadora incisiva hoja muy bueno tremendo choque ahí Paula López se le cobra el pasivo no más Santiago Morni exactamente bonito el pase aquí está aquí está Parra ha tenido tres intentones tres en el palo no ha podido lamentablemente falta de pie falta de pie ahora vamos Santiago Morni nuevamente a buscar ese tanto tapó la portera Zabiboy y Paula muy bien lo que hizo Valentina Galvez sola la número 16 convierte para la Universidad de Chile Valentina Martínez escuchamos los dos silbatos es tanto para la U Valentina Martínez marcando el número 34 todo esto por Diversa TV para toda la región metropolitana sus alrededores para todo el país que ama el balón mano aquí estamos con ustedes desde el Olímpico de Ñuño y para todo el mundo también por supuesto con una temperatura ambiente 22 a 23 grados pero abochornado el día aquí en la región metropolitana se viene la U muy bien Christensen sola la número 8 nuevamente Valentina Galvez para convertir para Universidad de Chile muy muy buena la jugada de Christensen muy buena excelente finiquito estas son las damas si el femenino del balón mano llegando a instancias finales en el metropolitano lo que viene en noviembre es los nacionales van 5 tiros ya de Santiago 5 consecutivos en el palo han sido 5 goles ya para la gente de Morning Santiago Morning que es de la capital así es Santiago Morning nada que ver con Melipilla nada que ver con región perfecto ni menos con los microbuseros después lo vamos a preguntar uno nunca sabe ahí está jugando la U se cobró antes por invasión hubo invasión cuando convertía la número 14 de la U Ardiles todo anulado ya la pelota está en sector azul quedan solo 2 minutos 2 minutos está jugando la U más tranquila todavía más relajada ya están clasificadas para los nacionales la U estarían los nacionales pensando en lo que será así es por derecho propio la U ya está en el nacional por ser la campeona del año pasado la campeona del año pasado que hoy lamentablemente no va a poder estar en la final metropolitana ahí está la número 15 Ingrid Palacio viene Parra muy bien Bermúdez puede ser otro palo más sexto ya sí borremos los palos ya van 6 goles de Santiago seis palos consecutivos y buenas intenciones desde fuera del área la verdad es que la zurda la Paula tiene un brazo espectacular un brazo con mucho poder ahí está Bermúdez para Paula justamente se juntan las dos obstaculizada por Cristian sale la U rápidamente ahí está Natalia una, dos, tres muy bien Cori recupera buen pase ahí viene Paula Parra puede ser enganchó hacia adentro y es gol merecido gol para Paula Parra que lo ha buscado en estos últimos siete minutos y la pelota roce el palo antes de entrar sí exactamente rápido la U las dos al suelo no se cobra nada sigue entrando Natalia y convierte Universidad de Chile escuchamos los dos silbatos y ahí están número 15 fue para Universidad de Chile cuando quedan restan segundos para que termine se viene sola la número 14 Dile Fernanda 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 alcanzó a llegar muy bueno el pase hace el espacio la número 8 dejó pasar a Cori convierte Valentina Galvez el tanto 37 escuchamos los dos silbatos del señor Cerón jugando la U pasa el vacío esto se termina en breve esto se termina en cualquier momento esto se termina va a sonar la chicharra ahí está señoras y señores amantes del balonmano femenino Universidad de Chile vence a Santiago Morning se queda con el tercer lugar sería medalla de bronce así es en este bonito campeonato metropolitano se despiden las protagonistas como tiene que ser ahí está la U ahí está Santiago Morning en breve estamos con la gran final esto será entre USAP y Deportes o Valle aquí es del Olímpico de la Comuna de Uñoa Cristian Novo un partido entretenido bonito bien jugado bien planteado por la U con jugadoras con rendimiento superlativo como las porteras de la U hoy día estuvieron muy muy bien a gran nivel y jugadoras desequilibrantes como la Kitty la número 2 la 11 la Constanza la Bárbara estuvo genial hoy día peleando cada pelota luchando ahí moviéndose de la mitad de cancha para arriba y defendiendo bien cuando tuvo que defender es difícil para mí buscar una jugadora del partido pero ¿qué te puedo decir? ambas porteras de la U para mí se llevan hoy día este tercer lugar esto es Diversa TV en vivo y en directo desde el Olímpico este centro de alto rendimiento vamos y volvemos porque balón mano hay para rato ya estamos con ustedes gracias